para el miércoles la mínima veintiuno, la máxima será de treinta y tres, jueves al despertar veinte grados por la tarde treinta y uno. Muchísimas gracias por acompañarnos, continuamos con más noticias. Datos del tiempo. Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan, eso es, telepaís y así llegan nuestros titulares. Ayana, joven asesinada, fue asfixiada en el interior de su domicilio. La policía se moviliza en busca de los autores del hecho. Adolescente en terapia intensiva, la menor de quince años cayó de un micro en movimiento, el conductor fue aprendido. Conflicto en Zenvicruz, la gobernación solicita el traslado a Palma Sola de los cinco jóvenes que protagonizaron las peleas el fin de semana. Paro en la caja petrolera, un grupo de trabajadores iniciaron la medida de manera indefinida exigiendo la renuncia. Del director nacional. Amenazan con bloqueos. La Federación de Cooperativas de Transporte rechazan la modificación de la ley de cooperativas. Cañeros en emergencia. Debido a la sequía, la producción este año bajará en más de cuatro millones de quintales. Piden crear un fondo de reactivación. Auditoría sobre el dron. La alcaldía estima que en diez días estará listo el informe final. El documento será presentado al alcalde para su posterior análisis en el consejo. Se reunirá el consejo universitario. El rector interino convocó la sesión para este martes. Se definirá la fecha para la elección de rector y vice-rector. Tembló la tierra en Perú. Tres sismos provocaron la muerte de al menos siete personas. El de mayor intensidad fue de 5.2 grados en la escala de Richter. Goles de la liga. Oriente venció a Petrolero 1 a 0. Blooming empató ante Birstermann 1 a 1 al igual que Sport Boys ante Real Potosí. Este fin de semana se registró...